Quiero pedirte que regreses a mis brazos, mi amor, mi amor, te prometo que esta vez no te desplaudaré. Y ahora cantamos todos, te pido una oportunidad. Quisiera confirmar nuestra presentación, el primero de junio estamos en Miraflores, con los alferados el señor Eloy Laura y la señora Juana Yupa. Ahí les esperamos, no falten, gracias. Hoy me iré, me iré lejos de ti, porque no quiero ser tu amante y nada más. Hoy tomo una decisión.